No me comprendes Que yo lo encajo en la sociedad Porque soy diferente Son comentarios que he escuchado Decir a la gente Decir a la gente Que no me comprende Que no me comprende No me comprende Hablan de mi profesión Sugiriendo que no es suficiente Son comentarios Que escucho decir sobre mi De repente De mi de repente Que no me comprende ¿Cómo? Pero que tenga que ver conmigo No venga a dar opiniones Si no te las he pedido Los que no me entienden Presentado Pensan que estoy loco Dicen que tengo un rollo en la cabeza Me encanta andar comentando Diciendo que yo estoy loco Y aunque te pase que tú hablas mucho Pero ejecuta muy poco Dejalo Dejalo que miren 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 Deja a los que miren, que dijo el veredato final, culpable Deja a los que miren, deja a los que hablen, culpable Deja a los que miren, deja a los que hablen, como un B Escucha bien, Cegarra Music Gracias por ver el video